La tranquilidad del barrio Simón Bolívar de Astrea Cesar fue interrumpida por la ráfaga de disparos contra un joven de 19 años, quien falleció a pocas horas del ataque sicarial. Se trata de Álex Manuel Padilla Hostia, quien recibió cuatro balazos, uno en el antebrazo derecho y tres más en el abdomen sin orificio de salida. El afectado, quien quedó gravemente lesionado, fue socorrido y trasladado a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida, murió a consecuencia de la gravedad de las heridas. De acuerdo al reporte de las autoridades de policía, este hecho sangriento está siendo indagado por las autoridades competentes. Según se conoció, el joven al parecer había recibido recientemente amenazas, razón por la cual se radicó en la capital del Cesar durante varios meses, pero decidió regresarse hacia su terruño, donde encontró la muerte. La investigación de este caso quedó a manos de agentes de la Sijín de la policía, quienes mediante fuentes humanas y la recolección de elementos materiales, tratarán de identificar a los criminales que perpetraron este homicidio.